De regreso con todos ustedes vamos a poner mucha atención porque cada semana nuestro Papa Francisco está con las audiencias, con estas catequesis que nos informan, nos educan, nos dan tantas informaciones para poder vivir la fe. Y como es costumbre estamos ahora en la carta de San Pablo a los Gálatas. Queremos que pongan mucha atención, por eso los invitamos a ver esta comparecencia del Papa. El Papa Francisco saludando a los fieles de lengua árabe también ha recordado que esta visión de la fe y de la libertad cristiana no es una visión estática de la vida y de la cultura como hemos escuchado en la catequesis, sino que es una visión dinámica en la cual cada uno de nosotros está orientado hacia la plenitud de la libertad. Como de costumbre el Papa ha pedido y ha invocado la bendición para todos los fieles de lengua árabe y ha sobre todo pedido que los proteja el Señor de todo mal y los libere de todo mal. Vamos llegando ya al final de esta audiencia general y escucharemos el resumen de la catequesis en polaco de todo el pueblo de Polonia que también se hace presente en esta audiencia general. Oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego Drodzy bracia i siostry, w naszych katechezach na temat listu do galatów mogliśmy uwypuklić to, co św. Paweł uważa za fundament wolności. Fakt, że przez śmierci zmartwychwstania Jezusa Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni z niewoli, grzechu i śmierci. Drodzy bracia, o której wspomina apóstol narodów, nie stoi usprzeczności z otrzymanimi przez nas kultury. El monitor está recordando que en este itinerario de catequesis sobre la Carta a los Gálatas, el día de hoy se ha enfocado el tema central de la libertad. De hecho, dijo el Papa, con la muerte y resurrección de Cristo hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. En otros términos, somos libres porque hemos sido liberados, liberados por gracia, liberados gratuitamente, liberados por el amor que se convierte en la ley suprema ni en una nueva ley de la vida cristiana. Es por esto que hoy es esta novedad de vida que nos abre a acoger a cada pueblo y cultura y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande. San Pablo, de hecho, dice que para quien se adhiere a Cristo, para quien se bautiza, ya no cuenta ser judío o pagano, cuenta solo que la fe que actúa por la caridad. Los detractores de Pablo, aquellos fundamentalistas que habían llegado a la comunidad de los gálatas, lo atacaban por esta novedad, sosteniendo que Pablo había tomado esta posición de oportunismo pastoral, es decir, de tratar de gustar a todos, minimizando las exigencias recibidas de sus más estrechas tradiciones religiosas. Como se ve, la crítica en relación con toda novedad evangélica no es solo de nuestros días, sino que tiene una larga historia a nuestras espaldas. Saludo cordialmente a todos los polacos. Esta semana se recuerdan el aniversario de la elección de San Juan Pablo II y la memoria litúrgica de San Juan XXIII, Santa Teresa de Ávila y Santa Eduviges de Eslecia. Sus vidas son claros ejemplos de libertad cristiana. La experiencia de estos santos les recuerda de que no existe libertad sin responsabilidad y sin amor por la verdad. Y la más grande realización de la libertad es la caridad que se concretiza en el servicio. Los bendigo de corazón. Sí, volvemos acá. Y ya como pudieron contemplar y gustar este video del Papa en esta audiencia general, y como dijimos, está basada en la Carta de San Pablo a los Gálatas. Hay elementos importantes que el Papa Francisco resalta en ella y nos dice que la liberación obtenida por Jesús en la cruz y de la cual nosotros, por medio del bautismo, participamos, nosotros con ella logramos obtener la plena dignidad de los hijos de Dios. Tenemos que estar arraigados en este concepto, en esta realidad. Ya nosotros no vivimos del pasado, ya no vivimos de la ley, sino vivimos del presente, ese presente que fue conquistado en la cruz del Calvario y en la resurrección. Entonces, el Papa también nos habla de que debemos abrirnos al universalismo de la fe que entra en toda cultura. Y es que en el pasado, él mismo lo cuestionaba, se cometieron muchos errores en nombre de la fe, se violentaron muchas culturas, se violentaron muchas tradiciones y el Evangelio tiene que entrar a todas las culturas sin violentar y solamente transparentando a Cristo Jesús, que es el hombre perfecto, que nos hace libre, que nos hace criaturas nuevas. ¿Qué usted dice, mi querida Leucitania, de esta hermosa audiencia? De verdad que, como siempre, las enseñanzas del Papa nos van a ayudar muchísimo. Y como ya usted decía, en esta carta a los gálatas, señores, cuánto con estas cartas de San Pablo aprendemos de verdad, siempre, siempre, desde muy niñas que en la catequesis muchas veces nos hablaban de San Pablo, cuántas novedades, cuántas cosas en el diario vivir. Y hoy, pues, con estas audiencias papales lo estamos, pues, otra vez viviendo. Y qué lindo, como decía el Santo Padre, que el núcleo central realmente de la libertad, de nuestra libertad como hijos de Dios, es realmente esa liberación que tenemos en Cristo Jesús. Porque fuimos, sí, fuimos liberados por esa gracia de nuestro Señor. Y qué bueno que podamos ver que esa liberación viene por ese amor tan grande, ese amor que es incomparable. Y es un amor también, yo digo, siempre lo he dicho, inagotable el amor de nuestro Señor. Entonces, es importantísimo saber que ese amor se convierte realmente en esa ley suprema. Señores, cuando nosotros cumplimos el mandamiento del amor, que lo hemos visto durante toda esta audiencia, siempre el Papa, pues, señala de lo importante que es amarnos, que es el amor de Dios en nuestras vidas. Y es el centro, es la ley, realmente se convierte en esa ley suprema, ese amor de nuestro Señor. Y es por eso que debemos nosotros sentirnos así, sentirnos liberados. Y qué bueno, querido Felo y amigos oyentes y aquí los muchachos que están con nosotros, que ese amor es el que nos llena, nos va a llenar siempre de Dios y es el que nos va a ayudar a ser siempre mejores cristianos, a ser siempre mejores seres humanos, mejores padres, mejores hermanos. El amor, de verdad, es lo más perfecto que puede tener y puede reinar en el corazón de cada uno de nosotros. Y querido hermano, cuando hemos optado por Cristo de una manera libre, cuando hemos decidido que Él sea el que lleve el timón de nuestra vida, de nuestra familia, ya ahí no tienen que ver cosas antiguas y cosas, digamos, que dañan nuestra dignidad de hijos de Dios. ¿Cuántas cosas nos dañan hoy en día y de las cuales tenemos que poner mucha atención? Incluso dañan a nuestros hijos. Hoy en día se proclama una mal llamada libertad que es lo que llamamos libertinaje. Es como darle al cuerpo todo lo que el cuerpo pide y hay que tener mucha cuenta porque la música, el arte, muchas de estas cosas pueden estar llenas, viciadas de contenidos que nos alienan y alienan a los demás. Nosotros estamos llamados a vivir la libertad de los hijos de Dios, no estar arraigados en vicios ni en la corrupción, no estar arraigados en costumbres malsanas, sino en una vida de pureza. Ah, no, que ya la iglesia tiene que modernizarse, que la iglesia tiene que caer en el día. No, el evangelio es actual siempre, es actual siempre y hay una realidad, vivimos de cara al pecado, vivimos de cara al mundo y vivimos de cara al mal. Entonces, nosotros tenemos que combatir estas tres realidades con nuestra fuerza jamás jamás podremos. ¿Cómo lo vencemos? Lo vencemos en Cristo Jesús, viviendo una vida de gracia, de comunión, de comunión en la iglesia. Bueno, que yo, ya yo no, no necesito ir a la iglesia, ya yo me encierro en mi habitación. La iglesia es esa comunidad que Dios me ha regalado, te ha regalado para que podamos nutrirnos, para que podamos de ahí beber y poder alimentar a otros ¿verdad mi hermana querida? Claro que sí, así es. Es que la Santa Iglesia y la libertad como usted decía es una fuente de verdad de gracia que nos da el Señor porque sentirnos libres pero libres de verdad y libres en Cristo Jesús. Pasamos a una breve pausa señores y continuamos con más aquí en este su programa Iglesia y Actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!